Damos paso a nuestra última entrevista. Sí, se trata de un proyecto personal que surgió hace 12 años, que durmió mucho tiempo en un cajón, pero la pandemia lo hizo aflorar. Y ese retorno del proyecto fue con todo, porque obtuvo el primer premio Desafío Educacional 2021 de Social Lab y de la Fundación Itaú, y se transformó también en un curso de formación docente en el Plan Ceibal. Se trata de Despertar Visual, un proyecto que está vinculado a lo que se llama el pensamiento visual, y que puede ayudar a gente que tiene problemas de aprendizaje de diverso tipo para conocer más qué es el pensamiento visual y este proyecto de Despertar Visual. Estamos con Noelice Beso, licenciada en Diseño Gráfico, que es la desarrolladora de este proyecto. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Bienvenida. Empecemos por el principio. ¿Qué es el pensamiento visual? Bueno, el pensamiento visual es una habilidad cognitiva innata con la que todos los seres humanos nacemos. Y, bueno, lo que se hace con usarlo en la educación es aprovecharse de ese sistema que lo traemos intuitivamente y que es muy poderoso como herramienta para aprovecharlo para incorporar los conceptos y la información que uno tiene que aprender. O sea, básicamente, nosotros desde el momento que abrimos los ojos estamos recibiendo información que, en parte, es la que nos sostiene con vida, la que nos mantiene alertas de las cosas que pasan. Bueno, ese sistema es innato, todos nacemos con él y de la forma que logramos aprovecharlo y apropiarnos de él para el uso educativo, termina siendo súper poderoso para lo que es la incorporación de conocimientos y la recordación. O sea que el conocimiento que incorporamos leyendo generalmente o, sí, a través de libros, se puede incorporar a través del pensamiento visual también. Exacto, trabaja, vincula al mismo tiempo lo que es textual, o sea, el texto y la imagen. Y lo que hace es trabajar con conexiones mentales entre los dos hemisferios del cerebro. Por eso se logra tanta recordación, porque entran en juego las emociones y el asociar determinado concepto a una imagen, transformarlo en una imagen. Pero no, discúlpame de la... No, no, no. Entonces, eso es lo que hace que se vincule mucho, que la información quede como registrada, como guardada y al momento de evocarla, de quererla recordar, resulta más sencillo. También se trabaja mucho con la síntesis y la organización espacial de la información y todo eso favorece la recordación. Pero no es lo mismo que la memoria visual. Bueno, en parte la memoria visual entra como parte del proceso, pero existe todo un proceso por el que pensamos visualmente, que primero es nutrirse de la información que vemos, primero vemos, hacemos un pantallazo, tomamos la decisión de qué es importante de esa información y qué no, en base a lo que descartamos, nos quedamos con cierta información. Eso lo hacemos automáticamente y es tan automático que no somos conscientes de ese proceso. Entonces, trabajar en pensamiento visual es ser conscientes de ese proceso y aprovecharlo a conciencia, sabiendo que estamos tomando ese proceso que es natural para sacarle provecho a nivel educacional. ¿Cómo aplicás el pensamiento visual en un salón de clases? Por ejemplo, el docente puede darle idea a los chiquilines, a niños, adolescentes, para que lo incorporen de alguna manera, con algún tipo de dibujo en especial. Ahí estábamos viendo, por ejemplo, recién, un montón de dibujitos asociados a conceptos o a palabras, ahí lo estamos viendo. Exacto. ¿Cómo funciona? Bueno, la idea es que los docentes puedan incorporarlo a su forma de explicar, a su forma de dar clase, y en realidad es incorporando dibujos simples, son dibujos muy conceptuales, por eso se ve que son como fosforitos, se trabajan escenas que son mínimamente escenas, pero con una línea podemos dar idea de un espacio, situar a un personaje en un determinado momento de la historia, marcar un recorrido por lo que fue determinado proceso histórico o dentro de una novela, marcar el recorrido que hace un personaje, y el dibujo que se trabaja es conceptual. Todo eso se fundamenta en lo siguiente, nosotros pensamos en imágenes. Si yo ahora les dijera, piensen en sus vacaciones, piensen en su mascota, lo que nos viene a la cabeza es una imagen de ese concepto que estamos hablando. Lo que hace el dibujo es pasar ese concepto que es abstracto a algo tangible que termina estando frente a uno en un papel. O sea, que lo que hacemos es traducir un concepto abstracto a un modelo visible, y eso es lo que favorece muchísimo la recordación, o sea, la comprensión también para las personas que tienen dificultades de aprendizaje, porque uno lo que hace es hacer visible algo que es intangible, a veces un docente explica, explica, explica algo, y al no hacerlo visible, cuesta mucho entender de qué se trata. Entonces, el dibujo es un dibujo muy simple, o sea, no estamos hablando de arte. Para dar un ejemplo sencillo, cuando en una clase se estudia la civilización inca, la idea sería poder dibujar una figura que represente a un inca en determinadas situaciones para que ese concepto pueda ser adquirido como de manera más real, digamos, visual. Exacto, sí, y además se utilizan muchos elementos, como las flechas, los elementos que conectan, los colores, todo tiene una funcionalidad, desde el texto, el uso de los colores, la utilización de contenedores para separar la información y para contenerla, todo está utilizado con un criterio funcional. Ahora, ¿el dibujo tiene que ser fiel, representativo? No, 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 no es necesario, es conceptual el dibujo. Es totalmente conceptual. No es que tenga que dibujar el indio siguiendo la imagen técnica, sino... No, no, o sea, qué tan artístico uno lo quiere elevar, queda a criterio de cada uno. Si una persona lo quiere llevar a un plano más artístico, por supuesto que puede. Pero el fundador de esto, o sea, uno de los referentes, es Rudolf Arnheim, que habló de esto en 1959, un psicólogo alemán, y justamente lo que dice es que el hombre perdió el valor comunicacional del arte por haberlo puesto en un pedestal y alabar y decir, solo algunos pocos pueden hacer arte o lo que sea. Entonces, se perdió el valor comunicacional del arte, o sea, la función de comunicación, que eso es lo que estamos tratando de revalorizar. Y, de hecho, hace que la educación termine siendo más inclusiva, porque se envía la información de distintas vías. Entonces, la parte verbal sigue estando presente, pero se brinda una alternativa para aquel que le cuesta un poco más. ¿Y justamente para quién es útil esta manera de...? Es útil para cualquier ser humano. Para todos nosotros nos facilita muchísimo lo que es la recordación. Si todo esto que ustedes tienen de apoyo textual pudieran hacerlo resumiendo en una imagen un símbolo de repente, eso evoca toda la información que saben sobre ese elemento. Entonces, a veces un simbolito, un rayoncito, a mí me despierta todo lo que puedo evocar de ese conocimiento sin tener que redactarlo todo. Y la idea también es que los alumnos puedan expresar de esa forma sus conocimientos y que también se valore esa forma de expresarlo. Si yo lo puedo dibujar, lo dijo Einstein, no lo digo yo, que si algo no lo entendí, si algo no lo puedo dibujar es porque no lo entendí. Entonces, la idea es justamente eso, ¿no? Revalorizar el concepto y perderle el miedo al dibujo porque estamos hablando de dibujos con formas simples, ¿no? Estamos hablando que todo se hace... Si algo más esquemático, no tan literal, pero como un abordaje más esquemático, ¿no? Es completamente esquemático. Se dibuja con las formas geométricas. Claro. Círculo, triángulo, rectángulo, cuadrado y línea, nada más que eso. ¿Y cómo es la historia y el desarrollo de Despertar Visual, que es una manera concreta de bajar a tierra todo esto que venimos conversando del pensamiento visual? Y, bueno, el desarrollo yo lo descubrí por casualidad porque quizá por mi profesión, la forma que yo encontraba de explicarle a una de mis hijas que tiene dislexia era dibujarle los conceptos porque una cosa que me aterrorizaba era que de un día al otro se olvidaba lo que había aprendido y a mí me constaba que lo había aprendido porque lo habíamos visto juntas. Y al día siguiente volvíamos como a punto cero. Y en esa desesperación de querer ayudarla, lo que encontré fue, bueno, le fui haciendo dibujos, le hacía las ideas, se las dibujaba y trataba de que fuera gracioso, ¿no? Hacer un chiste visual con la idea y era maravilloso, era mágico. No se lo olvidaba jamás. Y, bueno, cuando vi eso, hablé con su psicopedagoga que, bueno, que ella entendió que me explicó por qué funcionaba de esa forma y dije, bueno, entonces voy a prepararle material. Por eso empezó 12 años atrás. Y yo empecé a preparar un material educativo basado en ortografía, que era uno de los problemas que yo más notaba. Y, bueno, ahí empecé, pero era imposible porque el tipo de dibujo que yo había empezado a hacer era mucho más complejo. Y, bueno, no lo podía intercalar en mi labor diaria. En la pandemia me dejó de brazos cruzados y dije, bueno, voy a retomar eso. Presenté el proyecto en la Universidad Católica a Ariel Cuadro, que es especialista en neurociencia y aprendizaje. Y, bueno, después de unos meses me invitaron a desarrollar ese mismo proyecto con un equipo de especialistas, donde estaban a Laura Palombo, Florencia de León y Ricardo Lema, que están en el área de aprendizaje y lúdica. Y, bueno, lo estamos desarrollando, se está preparando ese material educativo. Y, bueno, ahí lo que me pasó como providencialmente que aparecieron estas herramientas de pensamiento visual. y dije, pero yo estoy haciendo eso sin saberlo. Entonces, ahí me formé. O sea, que esos meses de pandemia me sirvieron para aprender yo y decir, bueno, con estas herramientas que son mucho más simples, puedo simplificar ese material que estoy haciendo. Y, bueno, de ahí en adelante fue todo como... A uno se le hace largo el proceso, pero en realidad pasaron dos años que dije, bueno, lo voy a dar a conocer en Plan Seibal. En Plan Seibal logré que se hiciera un curso de formación docente para Plan Seibal. Y, además, me presenté en ese desafío de educación y, bueno, yo obtuve el primer premio. Y, bueno, ahora está toda la tarea como de dar a conocerlo en la educación, que tal, que no es fácil, es un proceso un poco complejo, porque es como uno a uno, hay que ir, hablar, presentar. Y como ese proceso es un poco lento, dije, bueno, voy a preparar talleres y acercar estas herramientas a familias que conviven con esas dificultades de aprendizaje. Tenés uno el 3 de septiembre, un taller. Sí, lo pasamos para el 10. Ah, bien. Por un tema de agenda, para el 10 de septiembre. Y, bueno, es en LATAM Cowork en Parque Rodó. Y, bueno, es un curso, es breve, concreto, con todo lo que hay que saber, pero como para poder ponerlo en práctica el mismo día. Los interesados, ¿cómo pueden encontrarte? Entrando al sitio web, que es www.despertarvisual.edu.uy Y ahí está toda la información, o sea, aparece un pop-up ya con la información de este próximo taller, y pueden saber más sobre mí, sobre el proyecto, sobre su función social, porque estoy tratando de llevarlo a que pueda ser una empresa social, y que estas herramientas también llegan a personas que no puedan pagar por la formación, que puedan acceder también de forma gratuita. Marisa Bezos, diseñadora gráfica, mucha suerte, y muchas gracias por esa entrevista. No, gracias a cada uno, a ustedes por este tiempo. Dejamos de ver a la producción, de que nos hagan la producción también. Claro, vamos a ver. Totalmente. Nos están diciendo que sí. Bueno, que se trabajan empresas, se forman las empresas para que puedan utilizarlo en su forma de trabajo. Están diciendo que les encanta, que lo van a hacer. Que lo van a hacer a partir de mañana. Sí, para la próxima, genial, arreglamos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, nosotros...